Irina Baeva, sin querer queriendo, dijo la verdad sobre su relación con Gabriel Soto y lo hizo de la mejor manera, escuchando la nueva canción de Shakira Monotonía. ¿Será que a este par les pasó lo mismo que a la colombiana con Piqué? Pensé que algún día perdería muchas cosas, se pierde la juventud, se pierde la belleza, se perden hasta los amigos, hay personas que vienen y van en tu vida. La prometida de Gabriel Soto celebró su cumpleaños como nunca, o sea, con sus amigos y sin su supuesto amor verdadero, pues decidió irse de viaje y ponerse un panchangón de aquellos, y esto lo presumió en sus redes sociales donde se la vio cantando a todo pulmón el nuevo tema de La Barranquillera. Esto armó un escándalo en los medios y la fuente Karol Tamiko aseguró que Irina Baeva mandó una indirecta donde revelaría que ya está de nuevo soltera, pues por culpa de la rutina, posiblemente el amor se acabó entre ella y el mexicano. Otra prueba de ellos es la simple y rara felicitación que le dedicó el actor a su supuesta futura esposa, pues ni siquiera publicó una fotografía reciente de Irina, sino pareciera que la descargó de internet y en ella escribió, Birthday Girl, que esta vuelta al sol esté llena de bendiciones, salud, amor y muchos éxitos. El resto te lo digo en persona ya en unos días. Fue el mensaje que el actor escribió y donde muchos se dieron cuenta que ni siquiera le dijo te amo o mi amor. Si no cuida lo que tiene, no lo merece. Dicha publicación fue compartida por la güera en su Instagram oficial, en donde solamente le respondió con un te amo y una carita enamorada, a diferencia de los mensajes que antes se ponían donde derramaban pura miel. Y después de ver cantar a Irina la melodía monotonía con mucho despecho, ahora pareciera que es verdad lo que se dice de la parejita, o sea que ya están separados. Pero para no afectar su imagen en Televisa, tienen que seguir el juego de que aún son el uno para el otro. Lo que había es suficiente explicación. ¿Qué opinas? ¿Crees que Irina Baeva y Gabriel Soto ya están dando a conocer la verdad de su relación y ya no están juntos? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.